¿Cómo las tecnologías intervienen? Y vamos a ver después cómo las tecnologías van a intervenir en lo que es la etapa ya de su práctica profesional, de su vida profesional. Entonces, bueno, pues, básicamente esa es la forma en que está estructurada. Entonces, ¿quién está a cargo de la presentación? Si podemos ver, por favor, la siguiente lámina. Bueno, ahí están los temas principales que vamos a tomar, a tocar. Los dos primeros tienen que ver con esta etapa de la formación, que sería la formación en línea y la tutoría en línea. Y los tres siguientes tienen que ver ya más con la práctica profesional, aunque bueno, lo que es investigación realmente sería como una frontera, ¿no? Porque muchos empiezan a incursionar en la investigación todavía en su etapa de formación, ¿no? Quien va a hacer una tesis, ya sea para obtener el grado de licenciatura o en la maestría o en el doctorado, ¿no? Y bueno, puede ser que después obtengan el grado y sigan haciendo investigación, ¿no? Dependiendo cuál vaya a ser su práctica, ¿no? Y vemos también, va a haber un apartado en el que vamos a hablar un poquito de los nuevos comportamientos asociados con la tecnología y que, pues, van a ser objeto de, no solo de estudios, sino que, bueno, pues, los que se dediquen, por ejemplo, a la psicología clínica, pues, van a lidiar, digamos, con estos nuevos comportamientos, incluso con nuevos desórdenes que tienen que ver con el uso de la tecnología y, bueno, finalmente vamos a explorar lo que sean, lo que se consideran nuevas formas de atención. Entonces, antes de pasar a la siguiente lámina, les voy a platicar un poquito de qué se trata esa lámina porque es un episodio, bueno, nada más vamos a ver dos minutos y medio de ese episodio. Yo quería traérselo subtitulado, pero la verdad es que hemos tenido unos días muy complicados en la oficina y ya no me dio tiempo de sentarme a subtitularlo, entonces me lo traje en inglés. Por eso quiero platicarles un poquito de qué se trata para los que no estén muy fuertes en el inglés o se les pierda tantito. No sé quiénes de ustedes han visto una serie que se llama Web Therapy. ¿Quién conoce la serie Web Therapy? ¿No la han visto en la tele? ¿No? ¿Sí? ¿Sí la conoces? Bueno, sí se acuerdan de una serie muy famosa, esta que se llamaba Friends, ¿no? Esa sí la conocen todos. Bueno, una de las Friends, la güera Lisa Kudrow, ella en su nueva etapa, digo, ahora que ya se acabó Friends, ella tiene una nueva serie que se llama Web Therapy. Entonces, es una serie cómica, pero bueno, es interesante porque finalmente explora un fenómeno que, bueno, pues que cada vez es más común o que se está produciendo, que es precisamente esta atención psicológica, pero vía web, ¿no?, usando una webcam. Obviamente eso está enfocado de una manera graciosa. Entonces, yo les voy a, vamos a reproducir aquí dos minutos y medio de un episodio. Les voy a platicar someramente lo que quiero que vean para que, como les digo, estén en inglés, igual no se vayan a perder mucho. Pero bueno, déjenme abrir aquí también porque, ¿tienen conectado audio a la computadora o no? Porque como es video, igual no se va a oír, ¿verdad? ¿O le ponemos el micrófono? Entonces, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí tiene audio? Ah, bueno, nada más para que ahorita que la pongan. Entonces, estos dos minutos y medio se trata de que, bueno, está ella en su consultorio atendiendo vía webcam. Llega, digamos, se conecta un paciente de ella. Se conecta un paciente de ella que es una estrella de televisión. Y entonces, ellos ya tienen una historia previa, hay un conflicto previo entre ellos. Entonces, el que es su paciente, el que es la estrella de televisión, le dice, asómate por la ventana. Él está muy feliz porque le va a hacer una trastada a ella, ¿no? Entonces, ella se asoma por la ventana y ve que están cortando un árbol. Y entonces, él se ríe, ¿no? Y entonces, ella le dice, no, no lo encuentro lo gracioso. Ese árbol tenía 300 años, ¿no? O sea, esta trastada que le hace. Incluso le dice, timba, así como que fuera, abajo, árbol que cae, ¿no? Y él está muy... Para él es una así como que ahora sí te dice algo que de veras te molesta, ¿no? Y ella le dice, bueno, pero lo que no tomaste en cuenta es que mi asistente estaba parado junto al árbol. Y se asoma por la ventana y dice, pues no veo que se mueva. Y entonces, el otro le dice, ¿cómo es? ¿Alguien resultó herido? Y ella le dice, pues no veo que se mueva. Y sí, creo que hay sangre, ¿no? Y entonces, pero es que son unos tontos. Se supone que nadie debería resultar herido, ¿no? Y entonces ella le dice, bueno, pero pues ahora tengo esta conversación grabada en video y la puedo llevar a las autoridades, ¿no? Y entonces ella le dice, pero no puedes llevar a las autoridades porque esto es parte de una terapia. Es totalmente confidencial, ¿no? Dijiste que no estabas grabando. Y ella dice, bueno, mentí. Yo grabo absolutamente todas mis sesiones por cuestiones de seguro, ¿no? Por my insurance, ¿no? Le dice, por cuestiones de seguridad. Entonces dice, ¿qué te va a gustar mucho? Que esto llegue a los medios, a los tabloides y a las autoridades, ¿no? Porque hay un delito de por medio. Y hasta ahí nos vamos a quedar. Entonces digo, bueno, todo este, el tono es cómico, no es comedia. Pero quiero que vean esta pequeña introducción como un detonador de la charla que vamos a tener en esta sesión, ¿no? Entonces, es una lámina que se ve negra. Si le dan clic en el centro para que reproduzca el video, por favor. Hi, I'm Fiona Wallace, and this is Web Therapy. Oh, no, I don't want to talk to you. No. That's okay. You don't have to talk to me. I just want you to listen. Go to your window and listen. My windows? Yeah, right there. Yeah. Oh. Yeah. Entonces, bueno, ¿cuáles serían las opciones para usar tecnologías en un proceso de formación profesional? O sea, vamos a pensar, todos ustedes están estudiando psicología. ¿Cómo intervienen las tecnologías en un proceso de formación profesional de un psicólogo? Hay varias opciones en este espectro, digamos. Podemos tener desde lo que es un curso presencial totalmente tradicional, en donde hay apoyo de las tecnologías. Se puede estar usando la tecnología como un apoyo, pero para un curso que se da de manera totalmente presencial. Y este apoyo puede ser desde el uso de una plataforma educativa. O sea, en muchas universidades ya están usando las plataformas educativas como un complemento a las materias presenciales. O sea, aunque muchas de estas plataformas realmente fueron generadas para modalidades no convencionales, para cursos a distancia, en muchas universidades se usan como material de apoyo. Entonces, un profesor que antes les prestaba un libro o unas fotocopias para que ustedes las fotocopiaran y las repartieran, ahora, los que están usando una plataforma, pues igual suben el material que ustedes van a consultar y lo pueden descargar de ahí, ya sea un capítulo de un libro, un PowerPoint o cualquier otro material, ¿no? Entonces, muchos docentes están usando las plataformas como repositorios de contenidos. Otra forma en que se están usando las plataformas en apoyo a la formación presencial, por ejemplo, son para prolongar, digamos, algunas actividades que no se concretan en el aula. Ahora, vamos a suponer que en una clase presencial a ustedes les encargaron que leyeran un capítulo de un libro y se da una discusión en el salón de clase. Y entonces, probablemente llega la hora de que termina la clase y realmente no se ha cerrado esa discusión, no se ha abarcado todo lo que había que abarcar. Entonces, el profesor puede decir, bueno, vamos a continuar esta discusión en un foro, en la plataforma, durante toda la semana y la próxima clase, que igual les puede tocar hasta dentro de una semana, vamos a suponer, vamos a cerrar el tema con todo lo que ustedes hayan participado en el foro en línea. Entonces, estas son maneras en que se están usando los entornos virtuales en apoyo a la presencialidad, pero las clases no dejan de ser presenciales. Entonces, ahora, supongo que todos ustedes en lo individual, pues ya utilizan las tecnologías cotidianamente para muchas de sus actividades educativas, ¿no? Desde una investigación, bueno, espero que no sean de los que hacen investigación y que Wikipedia y el Rincón del Vago y Copy, Paste y ya está la tarea, ¿no? Pero finalmente, es un recurso muy valioso de investigación, ¿no? Y podemos usarlo de la manera más ortodoxa o heterodoxa posible, pero finalmente la tecnología ya está ahí como una herramienta obligada de búsqueda de información, ¿no? Y bueno, para intercambios comunicativos que tengan, que estén relacionados con su actividad también, si les requergan una tarea en equipo, pues es muy probable que se pongan de acuerdo con sus compañeros utilizando alguna mediación tecnológica desde el correo electrónico o más probablemente alguna red social, ¿no? Entonces, como pueden ustedes ver aún en lo que es la formación presencial, ya tenemos cada vez una presencia más clara de las tecnologías, porque a veces cuando nos preguntan si el profesor usa la tecnología o si usamos la tecnología en nuestra formación, mucha gente piensa si el profesor usa PowerPoint o no usa PowerPoint, ¿no? Si utiliza el cañón para proyectar algo, un video, pero no necesariamente eso es el uso de la tecnología, se puede estar usando de otras maneras, ¿no? Pero esto vendría siendo como desde el escalón más bajo. Pero si subimos un peldaño, estaríamos hablando de un uso más intensivo de la tecnología y entonces ya estaríamos hablando de lo que se denominan cursos híbridos y virtuales, o como sus nombres en inglés los denominan, que es el e-learning y el b-learning, ¿no? El e-learning, bueno, pues es el aprendizaje electrónico, que es a distancia, es totalmente independiente en línea, o el b-learning, que se denomina, que es la forma corta, llamar el blended learning, o blended o mezclado, ¿no? En donde se mezcla lo presencial con lo virtual. Aquí en la UAM los llamamos híbrido y virtuales. Estos cursos híbridos y virtuales ya los hemos empezado a incrustar, digamos, en los programas tradicionales aquí en la UAM. Yo no sé si ustedes estén familiarizados con esta iniciativa de la universidad que es EYM. No sé, me sí me gustaría saber si quienes de ustedes conocen EYM, o han oído hablar de EYM, o han tomado alguna materia en EYM. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿No? ¿No ha llegado EYM todavía a esta sede? Bueno, pues les voy a platicar un poquito, porque bueno, pues yo soy, como escucharon en la presentación, yo soy profesora e investigadora en el ICE, en el Instituto de Ciencias de la Educación, pero también soy directora de EYM. Entonces les voy a platicar un poquito de qué es EYM. EYM es la iniciativa de la universidad, de la universidad en la que están ustedes, de la Autónoma del Estado de Morelos, para introducir el uso de las tecnologías en los procesos de formación. Pero el objetivo principal no es generar carreras totalmente a distancia. Digo, se puede hacer, las herramientas con las que contamos sirven para eso, pero no es la prioridad que tenemos. ¿Por qué? Porque el objetivo principal es abrir nuevos espacios para poder atender a más alumnos. Entonces, la estrategia con la que se están implementando los entornos virtuales aquí en la WAI es combinar los espacios presenciales con espacios virtuales. Entonces, en las carreras que ya estamos introduciendo esto, esas carreras se convierten de ser carreras totalmente presenciales, de ser carreras totalmente tradicionales, se convierten en lo que nosotros hemos denominado carreras multimodales o programas multimodales. ¿Por qué multimodales y no blended? Porque lo multimodal, la idea es que tiene todas las modalidades incluidas. O sea, tenemos lo totalmente presencial, tenemos lo híbrido y tenemos lo virtual. Y en proporciones variadas, aunque en realidad nuestro propósito es que la proporción más grande siempre sea la presencial, porque todas las carreras de la universidad están registradas ante la SEP como programas escolarizados. Y no se trata de cambiar el registro a que se conviertan en programas mixtos o a distancia. O sea, la idea es que sigan siendo programas escolarizados. Pero aún en programas escolarizados ustedes pueden tener un porcentaje de trabajo independiente, que en este caso es trabajo independiente en línea, un trabajo virtual. Entonces, EWEM ya está presente en la mayoría de los programas educativos que se imparten en el Campus Norte. En mayor o menor proporción, casi todas las carreras allá ya tienen alguna materia híbrida o virtual. Las carreras de lice, también tenemos en seguridad ciudadana, que depende de la facultad de psicología, en medicina, en nutrición, en derecho, en contaduría, administración informática, bueno, prácticamente biología, ciencias, o sea, casi todas las carreras ya cuentan con alguna materia híbrida o virtual en esta propuesta de formación multimodal. Entonces, como ven, aquí ya estaríamos un paso más arriba. Ya estos alumnos de los que estamos hablando no son como los primeros que decíamos, son totalmente presenciales, pero pueden estar complementando su formación con la tecnología. Aquí ya estos alumnos sí son principalmente presenciales, pero ya parte de su experiencia formativa, parte de su formación ya transcurre en entornos virtuales. Y esto, aunque vamos a poner el ejemplo de un estudiante que tiene cinco materias, probablemente de esas cinco materias llevan cuatro presenciales y una virtual. Sí, pero esa que lleva virtual probablemente antes tenía clase todos los martes a la una. Ahora que es híbrida, probablemente tiene clase un martes a la una, pero el siguiente martes tiene trabajo independiente en plataforma y ya no acude a la universidad. Y hasta dentro de quince días, al otro martes, le vuelve a tocar sesión cara a cara, sesión presencial con el docente. Y así entonces empieza a alternar el trabajo presencial en el aula con el trabajo independiente en plataforma. Ahora, este es un cambio importante porque no solo es el uso de la tecnología en términos de tener competencias técnicas para usarla. Esto implica un cambio porque hay que tener otras competencias para trabajar en entornos virtuales. Otras competencias que no necesariamente son tecnológicas. Y que curiosamente a la hora de trabajar en entornos virtuales, esas competencias que no son tecnológicas a veces son las que más pesan. ¿Y a qué competencias me estoy refiriendo? Me refiero desde lo que es organización del tiempo. Y a mí, y les pasa a muchos alumnos, piensan que virtual es inexistente, ¿no? Entonces, de pronto, si ustedes ven en el currículo, la materia está pensada para cuatro horas semanales. Y entonces el alumno, esas cuatro horas las dedica a cualquier otra cosa. Y diez minutos antes de que se cierre la plataforma, están las carreras subiendo la actividad al troche y moche. Y entonces luego lo repruebas y te dice, es que sí subí la tarea. Y le dice, bueno, pues es que la subiste con una calidad atroz, ¿no? Ay, es que sí, la estaba haciendo media hora antes o diez minutos antes. Pero si tú ves que la materia era de cuatro horas, se supone que tendrías que dedicarle cuatro horas para entregar un trabajo de calidad. Si le dedicas media hora a una materia a la que tenías que dedicarle cuatro horas, pues necesariamente no vas a tener ni el aprovechamiento ni el rendimiento que se espera. Entonces, esta organización del tiempo, por ejemplo, es una de las competencias que se requiere para trabajar de manera independiente. La autogestión, el aprendizaje independiente. Muchos alumnos están acostumbrados a que les den clase. Entonces, de pronto, cuando ya es este trabajo independiente, se sienten perdidos, ¿no? Necesitan esta cabeza hablante que les diga las cosas, ¿no? O competencias tan básicas como es la lectura. O sea, hay gente que lee y no entiende lo que lee y ya están en la universidad. O en la plataforma hay muchas interacciones por escrito. Entonces, la competencia de la escritura, de la escritura correcta o al menos que se entienda, también es importante. Y parece paradójico, pero yo tengo alumnos de licenciatura allá en Cuernavaca, en el ICE, por ejemplo, que no se entienden lo que escriben. ¿Por qué? Porque no hay puntuación, por ejemplo, y no hay acentos. Entonces, ya tú quitas los acentos y la puntuación y entonces, de pronto, tienes que estar como adivinando si esto que dicen es una afirmación o una pregunta, ¿no? Por ejemplo, con un signo de interrogación, pues ya te guías, ¿no? Ah, es pregunta. Y parece de risa, pero es en serio. Entonces, ahí se va dando uno cuenta de que para trabajar en entornos virtuales se necesita una serie de competencias que van más allá de lo tecnológico. También hay este mito o esta falacia, ¿no? De que los chicos jóvenes como ustedes ya traen el chip integrado y que son súper aptos con todas las tecnologías. Pues la verdad, en la práctica hemos visto que eso no es universal ni es tampoco tan cierto, ¿no? Hay mucha gente joven que no es tan bueno usando las tecnologías o hay mucha gente joven que es muy competente, pero para usos sociales y recreativos, pero no son competentes en usos educativos, en usar la tecnología para su aprendizaje. Entonces, trabajar en un curso híbrido o en un curso virtual requiere un desarrollo de una serie de competencias que son importantes y que precisamente es una de las razones por las que en la UAE se han introducido lo que son entornos virtuales. No solo para tener más espacios, ¿no? Porque ahora ya no nada más tenemos aulas físicas, sino también tenemos aulas virtuales. Pero no es solo esta idea de tener más espacios para atender a los estudiantes, sino también tener espacios que ayuden a que los estudiantes desarrollen competencias que se necesitan para la sociedad de la información, para el siglo XXI, ¿no? Y que no necesariamente, como les decía, son competencias tecnológicas. Entonces, aquí si quieren, bueno, vamos en lo que serían los cursos híbridos y virtuales. Pero hay una opción, aquí subiríamos un escalón más, hay una opción todavía más tecnologizada que ya sería cursar la carrera totalmente a distancia, ¿no? Ya ahí sí no habría ninguna clase presencial. Y hay muchas personas que están cursando la carrera que ustedes están estudiando totalmente a distancia. Hay varias universidades que ya ofrecen la licenciatura en psicología totalmente a distancia. Entonces, imaginen ustedes estar solos en su casa o en su oficina o donde se conectan durante cuatro años haciendo lecturas, revisando materiales, participando en foros, haciendo trabajos con compañeros que no conocen. Puede ser que sus compañeros vivan en Baja California Sur o en Veracruz o en Yucatán. O incluso hasta pueden tener compañeros que viven en Colombia o en Estados Unidos. Pueden estar trabajando cuatro años con gente que solo conocen la fotografía. En el mejor de los casos, tal vez hayan escuchado su voz, si han utilizado sistemas de lo que sería videoconferencia de algún tipo, ¿no? Y hay gente que cursa así su carrera totalmente y recibe un título e incluso a veces hasta su examen profesional es mediado por tecnología. Un hermano mío, por ejemplo, hizo un máster en una universidad española y su examen al final sí fue en un lugar físico en México, pero sus examinadores estaban en España. En ese lugar lo citaron porque era donde estaban las facilidades de videoconferencia y para parte, pues lo que es autentificar la identidad, ¿no? Pues si ya le van a dar un papelito, pues cuando menos estar seguros de quien se presenta es quien dice ser, ¿no? Entonces ya llegas con tu identificación oficial, pasaporte, lo que sea. Y bueno, les digo, él fue examinado por personas conectadas por teleconferencia que estaban en España, lo examinaron y le dieron su papelito, ¿no? Entonces, este sería un paso más allá. Y el último paso es cuando ya ustedes terminaron su carrera, la hayan hecho presencial, la hayan hecho multimodal, la hayan hecho a distancia como la hayan hecho. Cuando ustedes ya estén titulados, cuando ya sean psicólogos, van a necesitar seguirse actualizando permanentemente. Digo, la competencia número uno del siglo XXI es aprender a aprender, ¿no? Y todos necesitamos estar en constante aprendizaje porque todo se mueve muy rápido. Entonces, la mayoría de las personas, por ejemplo, de mi generación que estudiamos hace bastante rato la carrera universitaria, yo lo que aprendí en la universidad, les puedo decir que uso el 5%, o sea, de lo que aprendí en la universidad prácticamente ya no uso nada. O sea, todo lo que yo uso para trabajar lo aprendí después de que terminé la carrera, casi todo. Y bueno, incluso gente mucho más joven que yo ya está en la misma situación. Entonces, realmente, lo que aprendemos, digo, es una plataforma para encontrar el primer trabajo, pero no significa que ya salimos y ya sabemos qué onda. Hay que seguir estudiando, hay que seguir leyendo, hay que seguir con las antenas afuera viendo qué está pasando, ¿no? Y eso es lo que se denomina educación continua. O también se habla del aprendizaje a lo largo de la vida. Y mucho de esto es aprendizaje autónomo, mucho de esto es aprendizaje independiente. Y mucho de este aprendizaje, la mayor parte de este aprendizaje ya, el 80% se está dando en línea. O sea, el 80% de los profesionales que ya tienen un título, que ya están en ejercicio profesional, ya se está actualizando, utilizando alguna forma de entorno virtual. Ya sea que tome un curso a distancia, o incluso hay formas, digamos, más informales de actualizar. No sé si ustedes han escuchado hablar de todos estos materiales educativos que están colgando las grandes universidades en línea, en iTunes, por ejemplo, que tiene toda su sección dedicada a universidades. Hay cursos de MIT, de Harvard, de la Universidad de Stanford, todos gratis. Y con los profesores top de esas universidades. Ustedes pueden ver cátedras de los profesores más famosos, de las universidades más famosas, con solo tener una, o sea, están dados de alta en iTunes. Y bueno, también en YouTube y en diferentes espacios. Ustedes ya pueden acceder en video a formación continua. Y mucho de esto es la forma en que se están actualizando los profesionales hoy en día. Entonces, todas estas posibilidades, digamos, serían como una panorámica de lo que está pasando en formación en línea. Si le puedes avanzar, por favor. Aquí hay unas láminas que de alguna manera esquematizan esto que les comenté, ¿no? No sé si alcancen a ver, pero bueno, este esquema es lo que es la formación multimodal, en donde confluyen lo presencial, lo virtual y lo híbrido. Y por aquí adelante tenemos dos láminas más que esquematizan lo que sería un curso híbrido. Sí podemos ver la que sigue, un curso híbrido, en donde confluyen las sesiones presenciales con las sesiones... Esa que sigue, por favor. Esa. Bueno, que aquí se ven todas como cortadas, ¿verdad? Pero bueno. En la modalidad híbrida confluyen lo presencial y lo virtual. Y en la lámina que sigue estaría la representación gráfica de lo que es la modalidad virtual, que es totalmente libre. Entonces, y si podemos pasar a la que sigue. Aquí todavía no habríamos terminado con la etapa de la formación de los psicólogos, porque tenemos también la parte de la tutoría, que la tutoría se ha vuelto un componente muy importante de la formación actualmente. La mayoría de los programas educativos en las universidades están incorporando lo que se llama la tutoría académica, que es esta tutoría de acompañamiento de trayectoria. Entonces, en la UAM, por ejemplo, estamos ya instrumentando un modelo de tutoría multimodal, en donde los tutores no significa que van a atender totalmente a distancia a los tutorados, pero sí tienen una herramienta virtual, que es el cubículo virtual, en donde pueden atender parte de la tutoría. Y de esta manera se resuelve, bueno, por un lado el problema de espacio. En la universidad no hay suficientes espacios para la tutoría, pero también se resuelve el tema de la flexibilidad de horarios. Porque así no tienen que coincidir necesariamente tutor y tutorado para interactuar. A veces ese es el problema de la tutoría. Los alumnos se quejan de que dicen, es que a la hora que yo puedo nunca encuentro a mi tutor. Y el tutor dice, bueno, es que yo no puedo ser disponible a la hora que los alumnos me necesitan. Entonces, por ejemplo, con el cubículo virtual se puede resolver este tema de la flexibilidad, ¿no? El tutor y el tutorado ingresan al cubículo a la hora que pueden, y entonces esta tutoría se da de forma asincrónica, pero el punto de encuentro es el cubículo virtual. Y además, otra cosa buena del cubículo virtual es que documenta el proceso de tutoría. Conforme se llevan a cabo las actividades en el cubículo virtual, pues queda ahí el registro de lo que se hizo. Si hubo un intercambio de comunicación entre tutor y tutorado, ahí queda el registro, ahí queda el intercambio comunicativo que hubo. Ya no hay que preparar un informe de que fui a tutoría y me dijo y le dije. O sea, ya no es necesario generar un documento adicional. La propia plataforma documenta el proceso. Ahora, la tutoría es un antecedente importante de lo que vemos, de lo que vamos a ver más adelante, que son estas nuevas formas de atención de los psicólogos en entornos virtuales. Porque al final del día, si ustedes ven la tutoría, pues es como una forma de consejería. Y es una forma de consejería que ya se puede dar de manera mediada por entornos virtuales. Entonces, la siguiente fase sería lo que es investigación en línea. Si podemos ver la que sigue, la investigación en línea. Y aquí hay un campo también emergente, muy importante para los psicólogos en lo que es el área de la investigación. Y yo decidí escoger simplemente tres aspectos que me parecen muy importantes y que dan cuenta de cómo la actividad de la investigación académica se ha transformado a partir de la erupción de las tecnologías. Entonces, por un lado vemos que muchas metodologías tradicionales de investigación ya tienen formas virtuales, que se les llaman las T-metodologías. Entonces, metodologías, por ejemplo, como la observación. Ahora ya existe lo que es la e-observación, por ejemplo. ¿Y qué es la e-observación? Pues es observar, o sea, la observación normalmente observamos a personas, ¿no? Esto, por ejemplo, tiene mucho que ver, digo, lo hacen los psicólogos también, lo hacen muchas otras profesiones, muchas otras disciplinas, ¿no? La observación es una técnica de investigación que utilizamos en ciencias sociales, en humanidades. Normalmente observamos a personas, observamos grupos sociales, observamos dinámicas sociales. La e-observación es lo mismo, pero en un entorno virtual. Entonces, por ejemplo, yo observo un intercambio comunicativo, puede ser desde chat, puede ser un foro, puedo estar observando conductas, incluso en espacios más, digamos, tridimensionales, como podría ser Second Life, puedo estar observando a las personas en Facebook, puedo estar haciendo diferentes tipos de observaciones. Eso se llama e-observación y muchos investigadores ya están explorando esa frontera. Existe la etnografía virtual, existen las entrevistas mediadas por tecnología, hay muchas investigaciones, ya el investigador no va a visitar, digamos, cara a cara al entrevistado. A veces puede ser porque queremos entrevistar a una persona que está del otro lado del océano Atlántico, y pues igual es muy difícil que el viaje o que nosotros viajemos, pero por Skype ya podemos entrevistar a esa persona y utilizar esa información para nuestra investigación. Está el levantamiento de encuestas vía web, esta es una aplicación que están usando muchísimos psicólogos, en psicología es común la aplicación de encuestas para hacer investigación, y cada vez más se está usando la encuesta en línea, incluso ya hay muchas herramientas gratuitas para diseñar y poner en línea estas conferencias. Digo, por mencionar solo dos, está Lime Survey y esta otra que se llama Survey Monkey, las dos son gratuitas, y ustedes con esas herramientas pueden armar su encuesta en línea, ya nada más mandan el link a quien quieran que lo conteste, y las personas contestan la encuesta en línea y se van guardando, y ustedes pueden consultar los resultados. Entonces, las E-metodologías hay, digamos, una variedad muy amplia, incluso ya hay manuales, ya hay tratados de E-metodologías, porque ya hay versiones virtuales o versiones en línea de muchas de las metodologías tradicionales, pero en el ámbito particular de la psicología también ya se está generalizando mucho la aplicación de las evaluaciones psicológicas, en línea o de las famosas pruebas psicológicas. Yo estuve buscando en internet, y bueno, tanto en inglés como en español, es una búsqueda facilísima, ¿no? Se van a encontrar un mundo. Yo ahí apunté algunos. Hay una herramienta, por ejemplo, de la BBC, de encuestas. Hay otra, aquí están las ligas, otra que se llama Psicotest, otra que se llama Healthy Place, pero hay un mundo, en inglés y en español, y se pueden encontrar todas las pruebas, bueno, no todas, ¿verdad?, pero muchas pruebas psicológicas en línea. Esto se está generalizando incluso como negocio. Hay muchas empresas, por ejemplo, esta de Psicotest.com.mx, es una empresa que se dedica a aplicar estas baterías, estas pruebas a candidatos, por ejemplo, y está el servicio de departamentos de recursos humanos, de empresas, y entonces las empresas canalizan a los candidatos, digamos, para un empleo, a esta empresa, esta empresa es la que aplica las pruebas y le pasan los resultados, pero todo sucede en línea. Entonces, esto incluso amplía muchísimo lo que es el rango del reclutamiento. ¿Por qué? Porque una empresa con este tipo de herramientas puede estar reclutando gente, pues no solo en todo México, sino en todo el mundo, ¿no? Ya cualquier persona ya no tiene que desplazarse, aplicar la prueba en determinado lugar, la puede aplicar en línea y ya se turnan los resultados a la empresa que está contratando, digamos. Entonces, esto es incluso un modelo de negocios, esto de las pruebas psicológicas en línea. Y también tenemos los experimentos en línea, porque esa es una parte curiosa. Muchos que piensan en la psicología experimental, dicen, bueno, todo se puede virtualizar, menos esto, ¿no? Así como que es la última frontera. Y no es cierto, ¿no? También ya hay, de hecho, esta liga que pongo aquí es del Web Experimental Psychology Lab, es el laboratorio experimental de psicología que ya tiene bastantes años, ¿no? Es un experimento que empezó hace muchos años y que ya incluso hay varios artículos académicos en la web acerca de esto. Y hay una infinidad de laboratorios psicológicos en línea. Entonces, como pueden ustedes ver, la investigación en línea, utilizando herramientas online, también es algo que está ya muy generalizado y en el ámbito de la psicología, pues no es la excepción. Ahora, pasaremos a la siguiente, digamos, el siguiente ámbito en el que un psicólogo puede encontrarse fuertemente, digamos, relacionado con las tecnologías, que son los nuevos comportamientos asociados con la red. Aquí hay una caricatura que no alcanzan a leer, aquí es una niña que está en un columpio que le dice a su amigo imaginario, dice, todos los amigos imaginarios de mi mami están en algo que se llama Facebook. Entonces, esta caricatura, pues digamos, nos da pie a encontrar estos nuevos comportamientos. Podemos pasar a la siguiente, estos nuevos comportamientos asociados con la red. En esta lámina de los nuevos comportamientos, lástima que no se ve, pero puse una foto chiquita en una esquina que bajé de una noticia que encontré día de ayer en internet, una chica en Canadá que se suicidó por el cyberbullying, ¿no? Entonces, este cuadrito que puse es un fragmento del video en donde ella está presentando. El video lo hace con hojitas en donde va desplegando un texto. En esta foto dice, a nadie le caía bien yo, ¿no? Entonces, bueno, esta chica se acaba de suicidar y estaba yo viendo que, bueno, la estadística de los jóvenes que se suicidan por el cyberbullying ha aumentado en muchos contextos, ¿no? Entonces, si ustedes ven, aquí en esta lámina no están todos los nuevos comportamientos relacionados con internet, están solo algunos, pero todos estos ya son objeto de la práctica profesional de los psicólogos. Entonces, por ejemplo, tenemos todo el tema de la construcción de identidades en línea. Aquí les puse el nombre de Sherry Turkle. Sherry Turkle es una investigadora de MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. A ella le llaman la Freud de internet. Fue de las primeras que empezó a investigar los entornos virtuales. Ella publicó un libro que se llama La Vida en la Pantalla. Ese libro, La Vida en la Pantalla, ya tiene más de 10 años, donde precisamente empezó a explorar estos nuevos comportamientos de la gente en internet. Y sacó más recientemente otro libro que se llama Alone Together. O sea, solos, estando juntos, ¿no? De cómo ahora podemos estar físicamente compartiendo el espacio con otras personas, pero realmente estamos interactuando con alguien que está lejos, ¿no? Muchas veces están las personas juntas, pero cada quien con su teléfono o su computadora, cada quien interactuando con alguien que está lejos, ¿no? Entonces, todo esto lo ha estudiado Sherry Terco y finalmente ella ha investigado todas estas formas en que construimos una identidad en línea desde el uso de avatars. ¿Sí saben todos qué son los avatars? ¿Los avatares, sí? ¿Sí? Todos saben, bueno. Estas representaciones gráficas, ¿no? Que creamos de nosotros en internet, desde los avatars hasta la construcción de nuestra presencia en Facebook, ¿no? Hay una alumna mía en la maestría que su tema de investigación es precisamente la construcción de la identidad de los profesores en línea, pero lo que ella está haciendo está comparando tomó a dos profesoras y está comparando cómo construyen su identidad en Moodle, que es la plataforma que utilizamos en la universidad, o sea, en la plataforma educativa en un curso y cómo construyen su identidad en Facebook. Entonces, está comparando, digamos, cómo puede haber congruencias o inconsistencias entre estas dos identidades, ¿no? La identidad del profesor en Facebook y la identidad del profesor en Moodle, las dos identidades virtuales, ¿no? Entonces, todo este tema es importante en el caso de Sherry Turkle, por ejemplo, en este libro que les comento de Alone Together, la mitad del libro ella analiza cómo los adolescentes en Estados Unidos construyen sus identidades en Facebook, cuánto tiempo dedica a las fotografías que suben, a los textos que suben, todo el cuidado que ponen en lo que dicen, en lo que no dicen, en cómo lo dicen, o sea, la inversión de tiempo y de trabajo que implica para los adolescentes construir la identidad que ellos quieren en Facebook. Entonces, bueno, esa es una de las partes de los comportamientos asociados a Internet, pero también tenemos las adicciones, ya está plenamente aceptado que hay adicción a Internet, que hay adicción a los videojuegos y ya hay intervenciones y tratamientos para estas adicciones y hay estas conductas del cyberbullying, del cybersex, del cyber lo que quieran, o sea, ya se ha cibernitizado muchas de nuestras actividades, pero al convertirse en cibernéticas no pasan tal cual, no es que simplemente se virtualicen. En los entornos virtuales lo que se ha visto es que el anonimato lo que permite es que muchas cosas que no haríamos cara a cara las hicimos y las hacemos en Internet. Entonces, por ejemplo, lo que son los abusos verbales, que en inglés le llaman flaming, o lo que es estar nada más molestando por molestar, que le llaman trolling, y muchas conductas antisociales en Internet se han potenciado porque no son conductas que tendríamos de manera presencial o cara a cara, pero que de alguna manera enmascarados por el entorno virtual, la gente sí tiene estos, digamos, desbordamientos de conductas antisociales, ¿no? Entonces, están también las indiscreciones en línea, ¿no? Se ha sabido mucha gente que ha perdido su trabajo porque subieron su sex video de no sé qué cosa, ¿no? O el boyeurismo, ¿no? El inicio de los reality shows fue con Internet, con personas que ponían su webcam grabando todo el día lo que hacían y las ponían en línea y de pronto la industria vio que había mucha gente interesada en ver a alguien todo el día que hacía, aunque su vida fuera no muy divertida, ¿no? Pero el asomarte es como ese asomarte por un doyito, ¿no? A su departamento, a su recámara y ver qué hacía. Empezó a ver todas estas personas que conectaban su webcam que la dejaban corriendo y que tenían sus, digamos, sus clubes, ¿no? De seguidores que se conectaban a sus sitios web a ver qué estaban haciendo. Y esto fue el inicio de los realities, ¿no? Después ya se convertiría en un formato comercial que todos conocen que se llamó Big Brother, ¿no? Pero el concepto, el concepto de este boyeurismo gracias a la tecnología empezó en Internet, ¿no? Y también tenemos ya artículos académicos muy formales que ya hablan de cómo está impactando Internet en el desarrollo de los niños y de los adolescentes. Entonces, ya es todo un nuevo campo de investigación en lo que es la psicología del desarrollo. Entonces, como pueden ustedes ver, aquí no están todas, ni siquiera es una lista que agota el tema, pero todas estas son fronteras de exploración y de trabajo para ustedes como futuros psicólogos, ¿no? Todos estos comportamientos ya son parte de la cotidianidad, ya no son rarezas que dijeran, no, bueno, es que esa persona extraña que usa la tecnología ya somos todos y todos estamos viendo cómo la tecnología ha ido modificando algunos de nuestros comportamientos. Entonces, bueno, esa sería, digamos, la cuarta dimensión en la que un psicólogo puede entrar en contacto con las tecnologías, ¿no? A través de todos estos comportamientos. Y por último, bueno, esta lámina también tiene que ver con lo que les comentaba que son las dinámicas sociales en Internet, que también tiene que ver con estos comportamientos y me pareció importante esta reflexión porque por mucho tiempo nos interesó mucho ver cómo cambiaba el comportamiento de lo presencial a lo virtual, cómo se modificaba. Pero lo que afirman algunos psicólogos es que ya estamos en la etapa que sigue de la investigación. Ya no es tanto ver cómo cambia, sino cuáles son los factores clave de este cambio y sus implicaciones. Entonces, como les comentaba hace rato, uno de estos factores clave del cambio de los comportamientos es el mayor anonimato. Pero hay otros factores clave. Por ejemplo, se reduce la importancia de la apariencia física y se reduce también la importancia de la distancia física. Estos dos aspectos son muy, muy importantes. Por ejemplo, Internet le ha cambiado la vida social a muchas personas con discapacidad. En nuestras relaciones cara a cara las personas con discapacidad tienen grandes desafíos y no nada más porque no haya rampas para su silla de ruedas o porque nadie habla lenguaje de señas, sino porque el solo verlas diferente ya predispone negativamente a muchas personas a interactuar con ellos. En cambio, en Internet si ellos eligen no definirse a sí mismos por la discapacidad pueden hacerlo y no es que la estén ocultando y no es que estén engañando. El problema es que nosotros decidimos etiquetarlos a ellos en función de su discapacidad, definirlos por esa característica y por qué decidimos definirlos así si ellos se quieren autodefinir a partir de otras características que pueden ser igualmente o más importantes. Entonces, por ejemplo, esta disminución de la importancia de la apariencia física es muy importante. Digo, pongo este ejemplo que es como radical, ¿no? Pero bueno, es importante para personas que pueden estar con autoestima baja por algún defecto físico. Incluso a veces la gente ni defectos tiene pero no está a gusto con su apariencia física y eso ya le representa una gran barrera en sus interacciones sociales, ¿no? Entonces, internet de alguna manera disminuye la importancia de eso, ¿no? Y esta importancia de la distancia física, ¿no? ¿Cuánta gente a partir de internet ha conocido a su pareja que vive al otro lado del mundo, ¿no? Digo, mi cuñado se casó con una chava uruguaya que conoció en un chat, ¿no? Bueno, finalmente la uruguaya tuvo que emigrar a México, pero hubiera sido imposible que se conocieran si no fuera por las tecnologías, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros ya conocemos gente que así ha conocido a alguien, se ha hecho amigo, novio de gente que vive geográficamente muy lejos, ¿no? También otro aspecto importante de estos nuevos comportamientos es que las personas tienen un mayor control sobre la hora y el ritmo de las interacciones y esto también tiene un impacto importante en cómo son las relaciones sociales. Entonces, ya estamos en ese momento de no preguntarnos necesariamente en qué se diferencia lo que hacemos en internet y lo que hacemos en presencial, sino decir por qué es diferente y cuáles son los factores que lo hacen diferente. Entonces, bueno, como pueden ver, todas estas dinámicas sociales, todos estos comportamientos son tanto ámbito de estudio para ustedes si lo quieren pensar como investigadores y son también ámbito de práctica profesional si lo pueden considerar como necesidades de consulta por parte de la población. Y por último, veríamos, si podemos pasar a la siguiente lámina, por último, veríamos este punto número cinco que yo les había anticipado que eran estas nuevas formas de atención y para lo cual yo quería que vieran el video de Web Therapy. Entonces, ya se habla de telepsicología o de psicología, ¿no? Que es el uso ya de las tecnologías para lo que es la psicología el diagnóstico, sobre todo entre individuos separados geográficamente, pero igual no necesariamente solo diagnóstico, puede ser de tratamiento, ¿no? Ya la gente utiliza la webcam y entonces realmente ya la mediación, la distancia física se vuelve irrelevante porque ustedes están viendo a la otra persona y la otra persona las está viendo a ustedes en tiempo real, puede haber contacto, digamos, visual, puede haber, ustedes pueden estar checando el lenguaje corporal, las inflexiones en la voz, si desvía la mirada, o sea, todas las cosas que digamos son importantes en una interacción cara a cara se pueden dar a través de esto y sí, yo les pediría, digo, aunque es comedia, no dejen de buscar Web Therapy en la red porque ahí se ven muy claramente las dos pantallas, ¿no? La terapeuta y el paciente, la terapeuta y el paciente y cómo van cambiando sus expresiones, sus inflexiones, su posición, me acerco a la cámara, me alejo de la cámara, todo esto es muy cercano a lo que es la interacción cara a cara, entonces es un ámbito que está cobrando gran auge la telepsicología o la e-psicología y que también promete incluso abaratar este tipo de propuestas en algunos casos, ¿no? Luego por el otro lado está lo que se denomina como intervenciones vía Web, las intervenciones vía Web incluso son instrumentos prediseñados y muchos de ellos para ser autoadministrados, por aquí ahorita les voy a poner una lámina en donde está una, digamos, pues un esquema de cómo sería una intervención Web y puede haber para muchas cosas, digamos, puede ser usted quiere dejar de fumar y entonces alguien desarrolla una intervención Web para eso, entonces tú entras a la página Web en donde alguien puso esa intervención y en todos los pasos, los materiales, las dinámicas, todo lo que tienes que hacer es digamos como tu página de autoayuda que haga por un profesional pero para ser autoadministrada y hay N formas de intervención Web pero esto es más como prediseñado, como prefabricado para un hipotético con una necesidad particular y por último está todo el tema de los grupos de ayuda en línea que cada vez es más importante, si ustedes son futuros psicólogos no pueden perder de vista que su paciente puede estar participando o necesitar participar en un grupo de ayuda, ustedes pueden coordinar un grupo de ayuda o fundar un grupo de ayuda o participar con varios grupos de ayuda, o sea, es una práctica muy importante en el tratamiento de muchas necesidades, entonces, estas digamos son tres formas de atención que se están dando vía web y que están impactando lo que es la práctica profesional tradicional. Si vemos en la próxima, esta es precisamente lo que les comentaba, las etapas, por ejemplo, para desarrollar una intervención en línea, entonces, por ejemplo, lo primero identifica el problema, segundo, determina cuál es el tratamiento digamos más efectivo, después operacionaliza el tratamiento, o sea, hay que buscar la forma de hacerlo operativo online, ese tratamiento, o sea, cómo se lo administraría una persona, considera asuntos legales y éticos, ¿no? al momento de desarrollar tu intervención para que después no te vayan a demandar o algo, ¿no? transforma elementos del tratamiento usando componentes de internet, esto es, pues transformar algunos elementos del tratamiento en videos, en interactivos, en dependiendo de qué tipo de tratamiento sea, personaliza la intervención identificando elementos que puedan ser, digamos, ajustados al sujeto, ¿no? Si yo contesto esto, entonces me va a llevar acá, pero si yo contesto aquello, entonces me va a llevar a otro lado, ¿no? Eso es hacerlo, digamos, a la medida de cada quien que lo conteste, incorpora retroalimentación para ir midiendo el éxito del tratamiento, debe estar embebida la parte de ir retroalimentando para que esta persona que está siguiendo, digamos, la intervención, pues no se sienta ahí solo, perdido contra la máquina, ¿no? Construye el programa de internet, que bueno, ahí ya se necesitan competencias tal vez de alguien más técnico y prueba el programa. Si se cumplen esas etapas, pues se supone que esta intervención web ya estaría lista para ponerla a disposición de las personas que pudieran necesitar esta intervención. Entonces, pues, esta sería, digamos, la panorámica a vuelo de pájaro, así muy rápido, de cómo la tecnología puede atravesar desde su formación actual en la universidad hasta su práctica profesional vista desde diferentes ángulos. Aquí está la bibliografía que consulté para preparar esta presentación y aquí les dejo mi correo, mi lanzo de contacto si alguien necesita suscribirme o preguntarme algo o lo que sea. Y bueno, como quieran, ustedes se quedan en la presentación si la quieren compartir, ¿no? Para las cosas que no hayan alcanzado a leer a distancia. Y bueno, pues les agradezco mucho la atención tomando en cuenta el calor, el hambre, el cansancio y todo lo demás. Gracias. A cargo de la Sede Regional Universitaria de la Cuenca otorga el presente reconocimiento a la doctora María Luisa Zorrilla Bastal por su participación en la primera jornada de psicología hacia una disciplina científica, crítica y sus retos sociales. Un aplauso, por favor. Gracias. 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 Gracias.